Bien, y a propósito de este tema, el consejero regional Mauricio Araneda valoró la aprobación de los recursos para este importante proyecto de la provincia de San Antonio a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Desde la oposición, a pesar de tener diferencias en algunos momentos con el alcalde legítimas políticamente, hoy día nos sumamos todos a aportar los recursos, hacer las gestiones necesarias para que el New Life y el Puerto Nuevo, con el club que hemos venido trabajando desde hace muchos meses, junto con la diputada Hoffman, también en reiteradas ocasiones con el alcalde, me alegra que este proyecto haya podido llegar a su término y que estas obras puedan iniciarse ya durante el 2017. Así vamos a seguir un trabajo comprometido en las demás comunas, también en el Quisco, con el proyecto de reposición del nuevo cuartel de bomberos, eso nos tiene muy contentos, también tenemos un búho inclusivo para la comuna de Cartagena, así que la comuna se ha visto beneficiada con grandes proyectos, los alcantarillados de San Sebastián Alto Norte, Alto Sur, eso es una señal clara de que acá esto es un trabajo en equipo, acá no hay una persona u otra que sea el responsable de esto, acá esto funciona gracias a que el municipio hace los proyectos, que los concejales colaboran en la gestión, y que nosotros como consejeros regionales, tanto de oposición como de gobierno, nos ponemos una sola camiseta que es la camiseta de los vecinos de Cartagena.